Y aquí en toda la plaza de San Pedro, toda esta inmensidad de plaza porque es súper, súper gigantesca, pues curiosamente nos encontramos el servicio postal. Por si quieres enviar, comprarle una postal a alguien y enviarla inmediatamente, aquí está el servicio postal montado aquí, dentro de la plaza de San Pedro en el Vaticano. Y aquí estamos haciendo el recorrido contrario como lo hace todo el mundo, porque todo el mundo camina hacia ese lado, hacia la Basílica de San Pedro. Pues lo estamos haciendo al contrario porque primero llegamos allí y vamos ahora hacia el Castillo de Sant'Angelo, que lo estoy viendo aquí adelante y miren este lugar, esta avenida que es completamente pedatonal, llena de palacios. Aquí por ejemplo en este palacio podemos ver la embajada de Argentina ante la Santa Sede, la de Angola y otros allí. Cada uno tiene su escudo, vemos, estoy viendo aproximadamente unas 5 o 6 embajadas en este solo edificio. Este que parece una iglesia también es una embajada y de aquí para allá como pueden ver todos esos palacios son embajadas ante la Santa Sede. Y algo que no nos puede faltar acá en Italia pues es comernos un buen gelato. Miren estos como se ven de súper deliciosos. Aquí nos vamos a pedir unos helados y les digo que tal está. Está buenísimo. No se pierdan si llegan a venir a Italia de comerse un buen gelato italiano. Son los mejores del mundo. Y algo que tiene Roma es que cuando vamos caminando por las calles nos encontramos palacios y palacios. Miren ese que está allá atrás y así por todas partes palacios, palacios. Es un museo al aire libre de esta ciudad. Y el tema con los helados acá y el por qué son tan buenos es porque son artesanales. En cada lugar preparan su helado. Es decir, si tú te comes un sabor de pistacio, digámoslo así, en una heladería y luego vas a otra y comes pistacio nuevamente y vas a una tercera y comes pistacio nuevamente. Pues los tres sabores no solamente van a ser súper deliciosos sino que van a ser diferentes porque cada uno tiene su receta para prepararlo. Entonces puedes hasta pedir el mismo sabor en diferentes lugares y no te vas a decepcionar. Acá atrás pueden ver el castillo de Sant'Angelo. Miren qué increíble. No les digo que por donde uno camina se encuentra palacios, castillos y edificios históricos. Y acá estamos cruzando el río Tíber porque vamos hacia la Fontana de Trevi, Castillo Sant'Angelo al fondo y miren las esculturas que tiene este puente son impresionantemente grandes. ¡Wow! Y miren el palacio al fondo. No, no, no. Y algo que quise hacer hoy fue caminar Roma, caminarlo. Estaba por programarme, si entraba a los museos vaticanos, si ir aquí o si ir allá. Y es como lo que siempre se programa uno, hacerse algo así, pero nunca programas caminar la ciudad. Y a mí me gusta muchísimo caminar las ciudades porque te empiezas a encontrar muchísimas cosas que a veces hasta encuentras más cosas interesantes en la misma calle. Y vamos caminando así, caminando, caminando, buscando un poco un lugar, buscando un poco otro lugar, pero disfrutando todo lo que nos vamos encontrando. Por eso quería hacerles como un video diferente de Roma hoy. ¡Adiós! Y aquí estamos en el famosísimo puente Sant'Angelo, lleno de esculturas, impresionante, y con el castillo y con ese fondo tan impresionante allá. Esta ciudad es preciosa, definitivamente. Y aquí hemos llegado al castillo de Sant'Angelo. El imponente castillo de Sant'Angelo es el único edificio que ha seguido el desarrollo de la ciudad de Roma por alrededor de 2.000 años. Los otros monumentos romanos han tenido destinos diferentes. Algunos fueron reducidos a ruinas y otros fueron utilizados como canteras para recoger materiales y reciclarlos en nuevas construcciones. Fue construido en el año 123 como mausoleo para el emperador Adriano y su familia. Sin embargo, Adriano murió en el 138 antes de que la construcción del mausoleo estuviese terminada. Un año más tarde, Antonio Pío le dedicó el sepulcro y trasladó los restos de Adriano y de su esposa Sabina a este formidable monumento. En el año 1925 se transformó en el Museo Nacional del Castillo de Sant'Angelo. Este es el ingreso al Castillo de Sant'Angelo. Vamos a ver si puedo ver cuánto cuesta. El costo a la entrada del Castillo de Sant'Angelo es de 12 euros. El Castillo Sant'Angelo se divide en cinco plantas a las que se accede a través de una rampa en espiral, que permite el ingreso a la Cámara de las Cenizas y a las celdas en las que permanecieron encerrados algunos personajes históricos. En la parte superior del Castillo es posible visitar algunas habitaciones que funcionaron como residencia papal y que fueron decoradas con frescos renacentistas conservados a la perfección. Y este es el puente del Castillo de Sant'Angelo. Es un puente preciosísimo, lleno de esculturas. En el exterior del Castillo Sant'Angelo se encuentra el Ponte Sant'Angelo. Este es un puente peatonal sobre el río Tíber, construido por el emperador Adriano, pero fue Bernini en el siglo XVII el encargado de su decoración, que consiste en varias estatuas de ángeles a los dos lados del puente. Y caminando derecho, derecho por la Vía de la Conciliación, que es la vía que sale del Vaticano hacia la entrada a Italia, derecho llegas acá al Castillo Sant'Angelo, que está ahí a un paso, no está lejos. Y puedes disfrutar de esta arquitectura impresionante, es grandísimo este castillo. Y aparte este puente precioso, lleno de esculturas. Y acá en Roma te vas a encontrar mucho, mucho de estos carritos. Mira qué simpático este carrito. Es un camioncito y es completamente una tienda donde te venden de todo. Agua, gaseosas, paninos. No les recomiendo mucho porque los precios son altos. El agua te recomiendo muchísimo, muchísimo. Que cargues tu botellita y la vayas llenando en la fuente, que está llena de fuente en la ciudad. Y es agua potable, completamente potable. Y ahí te puedes ahorrar mucho, mucho dinero porque te pueden cobrar más o menos unos 3 euros en esos carritos por una botellita de agua. Mientras que la puedes llenar en una fuente. A ver, les voy mostrando por acá. Ah, miren. Díganme si no es una locura esta ciudad. No, no, no. Espectacular. Y estoy tratando de llegar a la Fontana de Trevi. Pero es que es imposible. O sea, no se puede llegar porque, miren, nada más el palacio que tengo atrás. Y cómo no vas a apreciar un palacio de esos. Y luego giras de atrás. Una postal impresionante de la Catedral de San Pedro. No, no. Es imposible. No sé cómo voy a hacer. No sé si alcanza en este video a grabar en la Fontana de Trevi porque no sé si alcanza a llegar. Yo me voy parando en todo lado, en todo lado. Es impresionante eso. No sé si alcanza. Y aquí hemos llegado a la Plaza España. Es una de las plazas más famosas de Roma. Toma su nombre el Palacio de España. Sede de la Embajada Española ante la Santa Sede y ante la Orden de Malta. En la Plaza España destaca la conocida escalinata que sube hasta la iglesia de Trinitade y Monti. Y la famosísima barroca fuente de la Barcaza. Es una célebre escultura situada a los pies de la escalinata, obra de Bernini, que debe su nombre a su parecido con un barco naufragado. Tan escondida entre callejuelas que cuesta trabajo encontrarla, llegamos a la Fontana de Trevi. Es la fuente más monumental de Roma y una de las más hermosas del mundo. La historia de esta fuente se remonta a los tiempos del emperador Augusto. Según la leyenda, fue una misteriosa doncella la que indicó al general Agripa el emplazamiento del manantial en las afueras de Roma. Para traer el agua a la ciudad, Agripa construyó un acueducto terminado en el año 19 a.C. que en honor a aquella hermosa doncella se llamó Acqua Virgo. La monumental fuente que hoy admiramos fue un diseño de Bernini y construida en el siglo XVIII por un nombre casi desconocido, llamado Nicola Salvi, que sorprendió a todo el mundo con este diseño asombroso. Los trabajos para su construcción se prolongaron durante 30 años y acabaron arruinando la escasa salud de Salvi, que murió sin poder ver terminada su extraordinaria Fontana. Adosando la fuente a la fachada de un palacio y el concepto de la fuente, que es un edificio que se derrumba y se convierte en roca rústica, dándole aspecto al mármol como si fuera roca viva, pero en realidad es mármol. Una de las características destacadas de la Fontana de Trevi es el contraste entre la monumentalidad de la fuente y la pequeñez de la plaza en que se encuentra. El nombre de Trevi deriva de Trevie o Tres Vías, ya que la fuente era el punto de encuentro entre tres calles. Y pues si ayer nos comimos unos ricos gelatos, pues hoy nos vamos a tomar unos ricos capuchinos. Bueno, ya hemos decidido venirnos a dar una vueltita por la noche en Roma y vamos hacia un lugar que ya les digo para dónde vamos, solo que nos hemos encontrado un sitio increíble que se los quiero mostrar porque pensaba que la Fontana de Trevi era única, pero por acá me encontré como la primita de la Fontana de Trevi y ya se las muestro. Miren qué fuente más increíble. Lo que me encanta de estas fuentes, tanto de esta como de la Fontana de Trevi, es que no es solo la fuente, sino que está esta súper construcción que hace parte de la fuente y por eso es que las hace las más grandes del mundo. Miren qué increíble lugar nos encontramos por acá en una colina donde se ve también la ciudad de Roma hacia la parte de abajo, increíble. Y está en este lugarcito que es como un mirador y podemos ver parte de la ciudad de Roma allá abajo, increíble. Miren qué lugar. En los límites del barrio de Trastévere se encuentra una de las colinas más importantes y bonitas de la ciudad de Roma, el Gian Nicolò. Es el lugar donde se declaró la República de Roma a principio del Risorgimento en el año 1849. Es por este motivo que en el lugar encontrarás diferentes bustos y obras artísticas que conmemoraron aquel suceso. La colina del Gian Nicolò ofrece una de las mejores vistas de la ciudad desde donde podrás visualizar Roma. Y si llegas hasta allí también encontrarás en el Gian Nicolò la famosa Fontana del Acqua, más conocida entre los romanos como el Fontanone. Debes saber que esta bella e inmensa fuente está situada en una gran terraza panorámica y en ella se inspiraron para diseñar la famosísima Fontana di Trevi. Y hemos llegado a la zona de Trastévere. Este es el barrio bohemio de Roma y quise venir en la noche para ver el ambiente de este barrio. Y es un lugar que queda al otro lado del río, al otro lado de la Roma Antigua y precisamente eso es lo que significa Trastévere. Trastévere significa al otro lado del río. Y vamos a recorrer un poquito este sector a ver qué tanto nos encontramos por acá. Situado en la margen derecha del río que atraviesa la ciudad, Trastévere es uno de los barrios más queridos por ciudadanos y turistas que, entre sus intrincadas callejuelas, plazas características, numerosas trattorías y tabernas que ofrecen recetas de la cocina tradicional romana, descubren el ambiente de la Roma del pasado. Trastévere es el barrio perfecto para pasar un día lleno de diversión. Conocido por ser uno de los lugares más famosos de la vida nocturna capitalina, todas las noches acoge a muchos jóvenes que lo eligen por sus clubes de moda, bares, lounge y plazas encantadoras. Incluida la piazza de Santa María en Trastévere, la plaza principal del barrio y lugares de perfecta convivencia, con talleres artesanales y pequeñas tiendas familiares. Con sus callejones y sus vistas siempre fascinantes e inusuales, Trastévere es también uno de los distritos más fotogénicos y fotografiados de Roma. Aquí el arte y el encanto se unen en sugerentes planos que se transforman en recuerdos inolvidables para contar. Pues definitivamente este lugar está increíble. Miren, son aproximadamente las 10 de la noche y miren la vida que tiene este lugar. No, es como si estuviéramos en pleno día. Prácticamente la vida nocturna de Roma está aquí. Miren qué cantidad de gente queda acá. Y acá nos encontramos un mural de la Mona Lisa que le han hecho de todo, miren. Ahora miremos esta callecita por acá. No, 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 el lugar está increíble. Increíble, miren este bar como está llenísimo. Miren esta plaza y miren esta torre. No, 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 este lugar está increíble. Les cuento que yo había venido un par de veces a Roma, pero nunca había venido a Trastévere. Y definitivamente había que venir. Y si se pueden quedar en esta ciudad, les recomiendo muchísimo venir así, en la noche. Porque el lugar, en la noche, es que tiene la vida increíble. Y me encanta de este barrio, que miren acá, por ejemplo, cómo están las mesitas y las personas allí. Y vamos caminando y te encuentras unas tabernitas, pero increíble. Voy a tratar de meterme por aquí a una y grabar. Miren qué increíble lugar este, por ejemplo. Y definitivamente este barrio es muy bohemio, bastante bohemio. Se ve mucho joven aquí. Y el ambiente, increíble. O sea, te sientes delicioso. Recomendadísimo este lugar. Y aquí hemos llegado al preciosísimo río Tíber de Roma nuevamente. Y vamos a cruzar este puente porque vamos a entrar a la isla tibetana. Un paseo poético hacia la orilla opuesta del Tíber es la isla tiberina, la única isla urbana del río. Está conectado con Trastévere por el ponte Sestio y con el antiguo gueto judío por el ponte Fabricio. De la insólita forma de un barco, la isla es protagonista de una serie de leyendas referentes a su origen. Entre esto, la terrible plaga relacionada a Roma en el 291. En verano, la isla tiberina se anima con interesantes festivales cinematográficos y culturales. Y allá, no sé si alcanzan a ver, se puede ver cómo el río se aparta, un lecho del río se aparta del río principal y empieza a formar todo esto que es la isla tiberina. Y vamos cruzando por este puente hacia esa parte, hacia esa isla. Y aquí hemos llegado al otro puente que nos muestra la otra parte del río. Miren acá. Toda esta parte sería la isla. Miren que allá al fondo se ve el otro puente. Es otro lugar muy bonito de Roma para conocer. Bueno, y así dejamos este video por hoy. Ya es prácticamente medianoche. Fue un día bastante cansado el que hicimos hoy. Y esperen el próximo video porque mañana también seguiremos caminando esta bellísima ciudad y les seguiré mostrando otros lugares. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!